hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo una preciosa colección de botines para esta próxima temporada de otoño e invierno como podéis ver son clásicos pero originales a la ver tienen todos un medio tacón que son súper cómodos y la piel como puedes ver en muchos de ellos es grabada y algunos en forma de flores muy originales otro con pelito como el que estamos viendo clásicos lisos en tono vino un tono muy de moda esta próxima temporada los mismos en tono marrón con cordones se están llevando mucho tanto zapatos como botines con cordones como podéis apreciar la mayoría son botines muy clásicos como os he comentado que nos combinan perfectamente con todo y sobre todo para mí lo más importante es que son comodísimos podremos estar muchísimas horas de pie y caminar mucho con ellos sin llegar a que nos duelan los pies aquí vemos uno en estampado precioso con flores muy original el mismo en tono turquesa el mismo en rojo para elegir en ocasiones nos gusta un modelo pero ese color ya lo tenemos o quizá no nos confía y aquí vemos muchos que más o menos que más o menos que es el mismo modelo pero con infinidad de diseños diferentes de colores y de texturas en la piel como este por ejemplo o este otro este muy bonito para invierno y primavera bueno fascinistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo